Desde el módulo de inventario primero configuramos cuál es el label, los márgenes de nuestras etiquetas de código de barra y procedemos a escoger el producto o los productos por los que queremos emitir código de barras editamos la cantidad, imprimimos, vamos a descargas para ver el pdf que se ha generado y lo mandamos a nuestra impresora, en este caso nuestra impresora de etiquetas podemos ver cómo sale la impresión además podemos imprimir directamente desde nuestro listado de productos escogemos el o los productos que nos interesa imprimir le damos clic a imprimir ya nos precarga los productos pero la cantidad pone 1 por lo que podemos editar la cantidad que nos interesa le damos print para generar la etiqueta el pdf vemos en descargas y mandamos a impresión en este caso a la impresora también de etiquetas sin embargo donde más necesitamos el uso de impresión de etiquetas es desde nuestras operaciones es decir, desde los movimientos de almacén generalmente cuando recibimos o pasa de un proceso productivo a otro por ejemplo vamos a entrar a esta guía de remisión donde hay 4 productos le doy imprimir y puedo, ya me precarga los productos pero esta vez también las cantidades que tiene la guía podemos editarlas aunque ya si son la cantidad de productos determinados en una guía quizás no es necesario editarlos en la mayoría de los casos pero nos da esa opción lo generamos vamos a ver, a imprimirlo y finalmente también podemos imprimir más de una guía al mismo tiempo si tenemos varias guías de entrada o de movimientos de almacén las seleccionamos y damos clic en imprimir vemos que nos cargan los productos de todas las guías que hemos seleccionado y las cantidades que ya están seteadas en esas guías hemos visto lo fácil que es imprimir, generar las etiquetas con los códigos de barras pero la finalidad de todo esto es la facilidad al momento de hacer transacciones vamos a verlo aquí tengo mi pistola de código de barras en Odoo voy a ir por ejemplo a mi maestro de productos y si yo pistoleo inmediatamente me detecta el producto lo bueno es que todas las interfaces de Odoo productos ajustes de inventario etcétera nos permiten usar lectoras de código de barras entonces si me voy por ejemplo al punto de venta pistoleo y vemos como me va añadiendo el producto evito errores me ahorro tiempo y mejoro la experiencia de mi cliente si se trata de un punto de venta es mucho más fácil gestionarse a través de los códigos de producto y Gracias por ver el video.